Se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba casi intacta del faraón en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922. El evento central en la historia de la arqueología impulsó una fascinación global por el antiguo Egipto que perdura a día de hoy. El gran tesoro, compuesto por más de 6.000 piezas, entre las que destacan la máscara y el sarcófago de oro macizo de Tutankamón, hizo volar la imaginación del público y abrir sueños sobre la riqueza de esta civilización. En opinión de Esther Pons, codirectora de la misión arqueológica de Oxirrinco en el Alto Egipto, el descubrimiento de la tumba fue tan significativo en la egiptología que provocó un aumento de estudiantes que quisiesen estudiar esa especialidad, lo que derivó, a su vez, en un incremento de las misiones arqueológicas extranjeras en Egipto.